Hola, buenas. Desde chefarrabal.tv, hoy, en el mercado de Suzuki, en Japón. Aquí estamos con el compañero que está limpiando el mercado. Un fenomeno el tío lo limpia en 30 segundos y ahora que estamos disfrutando mucho. ¿Que os fallo? ¿Que os hayo? ¡No, limpia los pies! Fijaros como lo limpia. Agua, le quita la cabeza, limpia el lomo, saca la espina perfectamente y bien, ¡guala! Bueno y desde aquí os lo pedimos, un saludo. Bueno, desde Chepa Ravalvoteo, os vamos a contar el Perlo. Lo que tenemos aquí está en un estado normal y nos cuenta el pescatero que cuando se enfada es cuando se infla y queda así. Es un pescado muy venenoso que hay que tratar con mucho cuidado, pero también es muy apreciado y como veis es de los más caros. Espero que os haya gustado. Bueno, desde Suzuki hemos cogido unos pescados que están totalmente vivos. Los vamos a dejar, de aquí los cogen, los pasan a la tabla, los desangran por la cola y por la cabeza y ya están listos para llevar al restaurante. Como veis el compañero, mirad, todavía está vivo y coleando. Esto es un lujo, auténtico pescado fresco en el mercado. Espero que os haya gustado. Hola, bueno, hemos pasado del mercado del pescado al mercado de las frutas y aquí encontramos una de las joyas niponas que es la raíz de WhatsApp. Como veis, aquí el precio que tiene, 15.000 yenes. Nosotros en España lo conocimos como polvo, lo venden en polvo, en pasta. Sin embargo, la forma originaria es aquí. Es una raíz que la mantienen en agua para que esté más fresca. Y luego tienen un rayador especial con el que lo rayan para alinear con sus islas. Como veis, es una raíz muy especial. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!